... Esto parte de una propuesta del español que me llaman en primavera del 2021 para decirme que me quieren producir un montaje y me ponen ellos el contexto. Me dicen que les gustaría que eligiera un texto del siglo XVIII, XIX o XX, de teatro español. Entonces yo me pongo a leer y yo a Max Aube en teatro no le había leído. Y de pronto encontré este monólogo de algún tiempo a esta parte y me pasaron como dos cosas. Uno, que me vino mucho mi abuela, hubo algo como cuando contactas con un texto a nivel personal, por lo que sea, la protagonista de ese texto, por lo que fuera, me aparecía mi abuela. Y dos, que me atravesó como una pregunta, que era, ¿qué he hecho yo con la libertad 80 años después? O sea, el personaje Emma de Max Aube es una mujer a la que el nazismo le ha arrebatado todo y anhela que un día vuelva la libertad. Y entonces creo que me encontré con ese texto en un momento en el que yo estaba un poco en crisis y me pasó eso, ¿no? Como que dije, ¿cómo puede ser que yo soy una hija de la democracia, soy una privilegiada, conviva tanto desde un lugar que percibo encorsetado, angustioso, con ansiedad, comparándome con la cosa de querer que me salga y triunfar, todo esto, ¿no? Y entonces ahí fui con esa propuesta y les dije que me apetecía ese texto y escribir una dramaturgia en paralelo y que dialogaran de alguna manera, y les gustó. Y bueno, y ahí empecé el viaje de escribir la parte que tiene que ver con lo que he escrito yo, que es fracaso, ¿no? De algún tiempo esta parte fracaso es la pieza. Mientras nuestro país fue un país, los republicanos respetaron ese tráfico, pero en cuanto dejó de serlo intervinieron. Y fue cuando detuvieron a Samuel. Papá, un ser que no ama, sufre. Porque me ha costado mucho estar segura de mi cuerpo, lo primero, y lo segundo, no va con la imagen que quiero dar de mí. Yo con todo lo del COVID, a mí me ha pasado como si fuera una especie de un despertar de un letargo. Hay algo de este sistema, con todas las ventajas que ha supuesto el capitalismo, con respecto, por ejemplo, al nazismo, al totalitarismo, pero sí que me ha hecho preguntarme, ¿verdaderamente nos empodera como individuos? ¿Verdaderamente? ¿O es un falso empoderamiento? ¿Tenemos más capacidad de discernimiento? Quiero decir, antes había un único canal de información, ok, pero ahora en la sobresaturación de información, ¿yo realmente soy capaz de discernir? ¿Realmente? ¿O me agota y hasta me informo menos, sabes? La sobreestimulación, ya no solamente con la información, sino con el entretenimiento, y yo vivo en entretenimiento, o sea, eso no es una alienación también, no es como que de alguna manera la falta de libertad se ha inoculado dentro de nosotras las redes, en lo que producen las redes, la adicción que producen, la desconexión de uno, la continua comparación con el mundo, y ahí veía un paralelismo, que justo el texto de Aube está escrito en un momento, que como supuso la disrupción del nazismo, el inicio del fin de los totalitarismos, y de pronto como la consolidación del capitalismo, y ahora parece que 80 años después como si fuera algo cíclico, ¿no? Como que estuviésemos llegando a un punto en el que dices, igual hay que replantear cosas. Que el mundo entero se pare, mientras yo esté en mi puta cueva, ¿vale? Están envenenando a todo el país, envenenando a los vivos y a los muertos, no hay veneno como el miedo. Debieron entre abrir la puerta y oír como decían, cuando se lleva la sangre que se lleva en las venas, se muere uno de vergüenza antes de nacer. Mi mito fundacional es el fracaso, mi día cero, hoy. Yo he aprendido a escribir escribiendo en televisión, eso es lo que yo siento. Lo que pasa es que es verdad que luego yo soy muy curiosa y, bueno, me encanta el teatro, veo mucho teatro, leo mucho teatro, pero yo te digo, donde yo he aprendido a escribir, es en la televisión, o sea, es así. Y es que yo quiero seguir escribiendo en tele, siempre lo he combinado, siempre he estado combinando teatro y tele, siempre. Es la primera vez que cobro por escribir teatro y tengo 38 años, o sea, esto es mi recorrido. Ahora, sí que creo, porque de hecho tengo amigas que, bueno, que lo veo, ¿no? Y que creo que es un buen momento para la dramaturgia. No sé decirte si se puede vivir solo de eso. Que se puede vivir haciendo dramaturgia y que es maravilloso hacerlo, a mí me encanta, sí. Pero que probablemente tengas que combinar con otras cosas. Yo soy muy multidisciplina, yo creo mucho en eso también. En el español hay un buzón, ellos reciben en concreto, en el teatro español, ellos reciben propuestas durante dos meses del año y me consta que se las leen todas. Eso sí me consta. En el CDN, por ejemplo, en otros teatros me parece que es todo el año y tienen un comité que hace una preselección y luego de esa preselección creo que les llega al director, a Sanzol y tal. Y no sé cómo funciona el canal o el Fernando Fernández Gómez. O sea, quiero decir, a nivel teatros públicos, pero creo que todos tienen buzón. Entonces yo creo que hay que moverse por los canales oficiales para intentar contactar con las instituciones y no frenarte en tu proceso creativo y si no, pues buscar las salas alternativas. Que nada te frene, o sea, que si quieres hacer lo que lo hagas y que confíes en que ahí te estás mostrando también.